Vuelve y juega. La Contraloría General de la República encontró deficiencias en el programa de alimentación escolar PAE, como cocinas y comedores en mal estado y falta de espacio para almacenamiento. Queremos hacer un llamado de atención en los departamentos de Cesar, de Sucre y de El Valle, en razón a que son más de 191 mil niños en todo el territorio nacional, especialmente en estos departamentos, que han tenido una inadecuada atención con el programa de alimentación escolar. Además, esta no es la única alerta del ente de control. Las personas que están vinculadas con la manipulación de alimentos manifiestan malas condiciones laborales. Las manipuladoras o las personas que colaboran en la preparación de los alimentos han manifestado inconvenientes relacionados con la vinculación, el tipo de contratación que tienen y, por supuesto, el pago mínimo de los recursos que deberían recibir por las actividades y las labores prestadas. La Contraloría General de la República le hace un llamado urgente a todas las entidades territoriales certificadas para que adelanten la planeación presupuestal y contractual de este programa para que cumpla con los estándares establecidos.